Hola Tica, que bueno estar una vez más juntos explorando los medios y su gran utilidad en el aula. Vamos a continuar hablando de la televisión y específicamente de su uso pedagógico. Hola Link, me alegra mucho que podamos descubrir juntos la manera de utilizar la televisión dentro y fuera de la institución educativa. Tica, a mí también me entusiasma mucho seguir profundizando sobre el uso pedagógico y didáctico de la televisión educativa. Así que vamos a continuar. Primero que todo, es necesario que partamos de su objetivo. Los contenidos de la televisión educativa no están pensados solo para su visualización, sino que aportan elementos didácticos para mejorar las dinámicas en el aula de clase. Mmm, claro, no como algunos contenidos que solo son de entretenimiento y la audiencia tiene una actitud pasiva. Me imagino que los contenidos de la televisión educativa tienen fines didácticos, para que la audiencia pueda utilizarlos y no simplemente verlos. Tengo muchas ganas de conocer algunos de estos recursos. ¡Qué bien Tica! En nuestro país tenemos el canal Señal Colombia. Este es el tercer canal de televisión del país. Es un canal de televisión pública y perteneciente a RTBC, Radio Televisión Nacional de Colombia. Link, tengo entendido que Señal Colombia es el mismo que anteriormente se denominaba Canal 11, ¿es cierto? Así es Tica. Como dices, fue creado en 1970 con el nombre de Canal 11. Ah, entonces desde sus inicios este canal ha emitido programación cultural y educativa. Cítica. Además de programación cultural y educativa, Señal Colombia emite acontecimientos deportivos, programas infantiles y de cine. Uno de los programas de Señal Colombia que tuvo gran éxito fue el Profesor Super O histórico. Yo he visto algunos videos del Profesor Super O en Internet. Me parece excelente, porque nos enseña de una manera muy divertida cómo mejorar el uso de nuestro idioma español. Pero no solo eso, yo he utilizado algunos de sus capítulos como complemento para los temas que se trabajan en la clase de Ciencias Sociales. Así es Tica. Se creó una versión especial del Profesor Super O que se llamó el Profesor Super O histórico. Esta serie se creó para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y para que los niños de Colombia resolvieran sus dudas sobre este tema. Ahora, y gracias a su éxito, hay en la actualidad otra versión del Profesor Super O. Se llama Profesor Super O recargado. Con esta propuesta se busca enseñar a la gente sobre fuentes de energía alternativas, recursos renovables y medio ambiente. Los capítulos del Profesor Super O, tanto histórico como recargado, los puedes encontrar en el portal Colombia Aprende o Señal Colombia a través de su web o su canal de YouTube. ¡Qué bien, Link! Ahora no solo podré utilizar este material para apoyar mis clases de Lenguaje y Ciencias Sociales, sino también las de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Eso es muy cierto, Tica. Otro recurso en el que puedes apoyarte es el micrositio de televisión educativa que tiene el portal Colombia Aprende. Para acceder, digitamos en la barra de direcciones de Internet www.colombiaaprende.edu.co. Una vez allí, desplegamos Centro de Recursos y seleccionamos Mediateca. Ahora, en las opciones de la parte derecha de la pantalla ubicamos Educitios y hacemos clic en la opción TV Educativa. ¡Sí, Link! Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Memoria Crónica en la clase de Sociales, ya que allí se recopilan varios documentales sobre momentos históricos y vivencias significativas de personajes en Colombia. Además, al estar en Internet, no es necesario que los grabemos para utilizarlos en clase, sino que podemos acceder a ellos en el momento en que lo necesitemos. Así es, Tica. En los diferentes programas encuentras no solo el capítulo, sino que se proporciona un resumen, el tema principal y los objetivos del recurso audiovisual. Esto es de gran ayuda para los docentes al momento de planear actividades con los estudiantes. Para terminar este recorrido por recursos de Televisión Educativa, quiero mostrarte una animación didáctica llamada PocoYo. Es ideal para niños y niñas de preescolar. Vamos a verlo. En la barra de búsqueda de YouTube escribimos PocoYo. Link, se ve que es muy colorido. Así es. Este recurso es muy útil para desarrollar las habilidades motrices y divertirse con contenidos propios para la primera infancia. ¡Qué divertido! Me gustaría utilizar este recurso con los niños de preescolar. Sé que a ellos les encantaría ver este material audiovisual. Tanto este recurso como muchos otros que puedes explorar serán de gran utilidad en tus clases. Pero Tica, recuerda que al igual que con los demás medios, es muy importante que sigamos algunas pautas básicas al trabajar con estos recursos de Televisión Educativa. Por ejemplo, es muy importante revisar la calidad de los contenidos y ver si son adecuados según el contexto de trabajo. Si apoyan el desarrollo de competencias y si enriquecen los contenidos a trabajar. No basta con seleccionar recursos al azar. Necesitamos tener un buen criterio didáctico. Además, es indispensable hacer uso de las guías de apoyo que algunos de estos recursos poseen para identificar alternativas de uso. En caso de que no exista una, se puede crear de acuerdo a los objetivos que pretendamos lograr con los estudiantes. Sí, Link, eso es cierto. La Televisión Educativa es un excelente medio para utilizar en la escuela y apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, veo que en los sitios donde están los recursos de Televisión Educativa, se puede encontrar material de apoyo, como artículos, imágenes y otras páginas web relacionadas con el tema que se está tratando. Así es, Tika. Ahora debes llevar todo este conocimiento a tu institución y compartirlo con tus compañeros docentes para que todos puedan orientar el aprendizaje en las diversas áreas curriculares de manera más dinámica y creativa. Nos vemos más adelante para seguir construyendo conocimiento y enriqueciendo las actividades dentro y fuera del aula.